Antes de comenzar con lo que es este video si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire Recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripcion Hola 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 chavos Este es un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video Hoy les voy a enseñar un metodo efectivo que les ayudara a quitar el lag en Free Fire Y saben que es lo mejor que no vamos a utilizar ninguna aplicación Entonces si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerda que hay un sorteo activo de mas de 5000 diamantes Si es que quieres participar lo unico que tienes que hacer es suscribirte a este canal, dejarme un buen like, compartir este video Así que para aplicar estos métodos primero tenemos que saber porque es que nos da lag nuestro dispositivo O porque se nos laggea el Free Fire Claramente influyen varios aspectos pero uno de los principales es la memoria RAM Ya muchos sabrán que es la memoria RAM y muchos no Pero en resumen la memoria RAM es una memoria temporal Que cuando tu abres una aplicación lo que va a pasar es que va a reducir tu memoria RAM ¿Por qué? Porque estas utilizando una aplicación Así que lo que vamos a hacer es que vamos a liberar lo que es esta memoria RAM de nuestro dispositivo Así que para empezar lo primero que tenemos que hacer es eliminar todas las aplicaciones que no nos funcionan ¿Por qué? Porque yo soy de esas personas que se mete a la Google Play, a la Play Store Y instala cualquier aplicación que encuentra para probar y a ver que tal funciona Y realmente un 80% de las aplicaciones que tengo no las utilizo En este caso como estoy utilizando un emulador Claramente no tengo bastantes aplicaciones instaladas Con lo cual solo tengo el Free Fire y ya está Así que tú lo que tienes que hacer es meterte a los ajustes de tu dispositivo Y irte a la parte de App ¿Qué esperas para suscribirte y activar todas las notificaciones? Para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerda que hay un sorteo activo de más de 5000 diamantes Si es que quieres participar por esos 5000 diamantes Lo único que tienes que hacer es compartir este video Comentar algo positivo y dejarme tu like Así de sencillo podrás participar También recuerda seguirme en mi Instagram y Facebook que estarán acá abajo en la descripción Ahora sí, sigue viendo este video Aquí desinstala todas las aplicaciones que estás utilizando ¿Por qué? Porque esas aplicaciones generan procesos en segundo plano Tan siquiera vamos a poner un ejemplo Si tú tienes Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, YouTube Todas esas aplicaciones o redes sociales están ejecutándose en segundo plano ¿Por qué? Porque hágan de cuenta, Facebook es una red social Con lo cual si alguien te envía un mensaje Puede llegarte una notificación por Messenger de que te llegó un mensaje O si alguien te envía una solicitud de amistad Te va a llegar una notificación porque te enviaron solicitud de amistad Así que estas aplicaciones se están ejecutando en segundo plano Una de las recomendaciones que yo les puedo dar Es que instalen las redes sociales live Y más si tu dispositivo no es uno de gama alta o gama media Así que si tienes el Facebook, instalate el Facebook Live Para que claramente reduzca el espacio en tu dispositivo El almacenamiento Pues está un poquito más optimizado Hay una parte en la sección de ajustes Que es running O en este caso, como lo tengo en inglés Te dice qué cosas está ocupando lo que es en segundo plano O qué cosas está utilizando lo que es tu memoria RAM Aquí te saldrán todas las aplicaciones que estás utilizando en segundo plano Si es que tienes esta versión de Android Y pues aquí puedes checar todo esto Así que otra cosa que les puedo dar Es que te vayas a la parte de Storage Y le vayas a esperar un poco aquí Y donde dice Cache Data O en su caso nada más dice Cache algo así Le daremos un clic y le daremos en OK Para que se elimine todo lo que tenemos de Cache Dirás, ¿qué es el Cache Kevin? Cuando tú abres una aplicación Cualquier aplicación va a generar archivos temporales Que la verdad no sirven para nada Ese es el pequeño Cache Son como archivos que se generan al abrir una aplicación Entonces pues no funcionan de nada Y los podemos eliminar Y listo, bastantes, pero bastantes personas Que lo que hacen o enseñan Es que desactiven las animaciones La verdad, yo no les... Yo no digo que no sea algo bueno Pero tampoco es como que perjudique tanto Tener las animaciones La animación lo único que hace es Abrir más rápido la aplicación O que se cierre lo más rápido Claramente pues una animación Quitaría unos milisegundos Para que se ejecute o se quite la aplicación Así que si tú quieres quitar lo que es la aplicación Lo primero que debes hacer es irte a la parte De acerca del dispositivo Y aquí va a ver una cosa que se llama Número de compilación Le daremos bastantes clics Para que se active lo que es la opción de desarrollador Una vez que ya se activó esta opción de desarrollador Lo que debemos hacer es darle un click Y activar la opción Para que tengamos acceso a todas estas opciones Para la redundancia Y una vez que estemos aquí Pueden ver que dice Window Animate Scale Lo que debemos hacer es reducirla O quitarla Así que muchos recomiendan que la quitemos Todas estas animaciones las debemos de quitar Y dirás ¿Qué pasa si las aumentamos? Pues si le damos click Vamos a activar las animaciones Para que se den cuenta ¿Cómo es que cambia? En este caso la pusimos en x5 Vamos a ponerla en x10 Para que se den cuenta ¿Cómo es que cambian todas estas cosas? Vamos a poner todas en x10 Pueden ver que las animaciones Lo único que hacen es como quitar unos cuantos milisegundos Pueden ver que esa es la animación que se hace Pueden, como les menciono Pueden quitarla Si ustedes lo desean Así que pueden ver que ya todo es más rápido Entre comillas Solo es algo que se mejore en la interfaz Lo que se mejore con su rendimiento en especial Y otra opción que les recomiendo que activen Es la de Force x 4 Ya que lo que hacemos Es activar como esto de OpenGL Y una vez que ya hicimos todo este proceso De eliminar tus aplicaciones Quitar esas pequeñas animaciones Eliminar el caché Activar lo que es esta opción de OpenGL Cada vez que vayas a jugar Free Fire Si quieres grabarlo Si quieres hacer algo en especial Te recomiendo que reinicies tu dispositivo Para que se cierren todas las aplicaciones Y se vuelven a ejecutar de una manera más sencilla ¿Te imaginas que me toque la cosa esa? ¿A qué me va a tocar? Así que lo que vamos a hacer Es hacer una pequeña prueba de rendimiento Donde comprobaremos Si es que nos va un poquillo más fluido Lo que es el Free Fire No sé por qué no estoy jugando a 60 cuadros Si no estoy mal No puse la definición en alta Se me olvidó A ver, déjame ver si estamos jugando a 60 Ah, creo que sí No sé si ustedes lo ven a 60 Creo que no lo van a ver a 60 Porque no estoy grabando a 60 cuadros Bueno, cosas que Pues después ya se habrá, ¿no? Así que vamos a jugar Pueden ver que la verdad Hasta ahorita vamos bastante bien No No grabé el resto de la partida No grabé Me imaginas que haya sido mi mina No, se grabó el resto de la partida Pero Pues ya está La verdad me fue bastante bien Creo que sí estaba jugando a 60 cuadros Si no estoy mal Así que pues les recomiendo Que ustedes comprueben Lo que es el rendimiento de su Free Fire Hagan estos pequeños pasos Que les ayudarán bastante Como les mencioné El tip adicional Era que reiniciarán su dispositivo Cada vez que vayan a jugar Grabar Hacer cualquier cosa Free Fire O cualquier otro juego La verdad no es específicamente para Free Fire Sino que Si tú juegas con la Royale Minecraft Call of Duty Puedes usar estos pasos Ya que son 100% efectivos Y una de las preguntas Que más me están haciendo en el canal Es ¿Cómo puedo tenerte en mi lista de amigos de Free Fire? Y la respuesta más sencilla que encontré Es que todo aquel que fuera miembro del canal Puede tener acceso A tenerme en su lista de amigos de Free Fire A tener acceso a mi WhatsApp Para hacer colaboraciones En vivos Directos Vídeos O simplemente a jugar Así que si quieres ser miembro del canal Puedes darle click Al lado del botón De suscribirte Claramente Suscríbete Para que sigamos trayendo Este tipo de contenido Ahora sí Pues yo creo que hasta acá Iremos dejando este video Si tú crees que saquemos un video en especial Te recomiendo que lo dejes en la parte de los comentarios Si es que quieres que bajemos el ping O algún otro video en especial Dejenlo en los comentarios Para que lo sigamos trayendo Ahora sí Espero que les haya gustado Todo este video Y si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima Chao Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!